saludos y bienvenidos a día a día estamos a martes y ya saben que cada martes tenemos una cita con queridos docentes eso será nada más que me vaya al otro lado del plató que me están esperando mis invitadas porque hoy vamos a hablar de un tema bueno yo creo que a todo el mundo nos interesa porque vamos a hablar de idiomas y nos vamos a bueno a centralizar en el inglés y en esa necesidad de realizar una inmersión bueno a ver si lo digo bien inmersión saben lo que es pues hoy vamos a conocer bien esa palabra y dicho esto yo tengo ya aquí detrás de lo que les quería hablar y sé que soy muy pesada pero es que todos los días tengo que hablar de esto de nuestra primera carrera de la primera carrera de tele el 7k corre por tu empresa grupo paredes automoción pues bien esta carrera ya tiene inscripciones donde lo pueden hacer en tele punto es pueden entrar y allí inscribirse no ya saben que pueden correr pues como con su empresa creando los equipos que es de lo que se trata no y competir contra otras empresas que quieren correr solos también pueden porque también tenemos una inscripción en la cual pueden hacerlo de forma individual y que es la primera vez o que no saben cómo prepararse sacar esta carrera porque hoy es 7k como nos cuenta siempre nuestro director deportivo que es juan carlos esteso es una buena forma de empezar a correr y para ello que hacemos nosotros pues contamos con pues al final con el saber hacer y la profesionalidad y los años que la avalan a juan carlos esteso y él lo que hace es darnos todas las semanas tip de cómo cómo empezar no a tener ese contacto con con el running no cómo correr cómo adaptarse cómo ir creciendo para ir preparándose esa 7k pues si quieren prepararse la 7k yo les voy a dejar el primer consejo de juan carlos esteso con este consejo yo me marcho al otro lado del plató y les presenta a mis invitadas así que os dejo con el consejo hola soy juan carlos esteso director deportivo de la primera carrera tele es 7k corre por tu empresa gran premio grupo paredes automoción y todas las semanas vamos a ir dando consejos para que nuestros participantes pues tengan la mejor manera de afrontar esta bonita carrera que se va a celebrar el 23 de abril a las 10 de la mañana bueno esta semana vamos a ir con consejos para los más iniciados para aquellos participantes que posiblemente sea su primera prueba deportiva la que se enfrenta con este 7k vamos a ir con unos consejos muy fáciles que ya están instaurados en el mundo de del correr y es un tipo de entrenamiento que se llama el caco no caminar con correr vamos a combinar en la misma parte que hagamos caminando al mismo tiempo que dirigimos a caminar con correr vale fácil para hacer una pequeña carga aeróbica para ir un poco estimulando el entrenamiento y bueno pues tenemos una semana de entrenamiento con esos cacos empezaron por ejemplo 10 minutos de caminar combinándolos con 10 minutos de correr le damos descanso al cuerpo y bueno un poco ejercitando esa parte que a lo mejor llevamos tiempo si sin correr y que nos va a ser más fácil de empezar a enfrentarnos a esta distancia que no olvidemos de 7 kilómetros que facilita que tenemos nueve semanas por delante para poder llegar muy bien a ese 23 de abril y bueno pues cada semana iremos dando los consejos y dando información para que sea lo más imposible y que triunfemos el día 23 de abril inscribe a tu equipo en nuestra página web teleelch.es y corre por tu empresa patrocinan grupo paredes automoción de mesol y el rey de la fibra bueno pues ya ha llegado al plato de queridos docentes que bien que cada martes yo pueda cambiar este espacio pero sobre todo para hablar de docencia y hoy tenemos un tema muy interesante que les va a gustar vamos a hablar de inglés y exactamente pues yo ya lo digo que entre chicas anda al juego estoy con maricarme maricarme bienvenida de eiffel idiomas porque siempre digo academia eiffel idiomas y ya me lo tengo que aprender exacto vienen muy bien acompañada porque además te acompañan dos alumnas de la de la academia de la escuela de inglés por una voy a intentar no cambiarles el nombre el apellido me lo han puesto fácil porque es vicente pero el nombre tenemos maría maría y ángel y ángel pues nada voy a sentar y ahora yo sé que tú maricarme no te vas a equivocar con ellas por eso como de tu familia no no son mías son medio mías sí sí pues para que la gente más o menos entienda que hoy teníamos que hablar de inglés el inglés hablamos de idiomas pero hoy nos vamos a centrar en inglés porque el inglés es el idioma más importante queramos o no queramos totalmente el medio de comunicación con el exterior es el inglés está claro y sin él pues incluso muchísimas profesiones mira y luego maría y nos va a poder con nos van a poder contar las dos en qué situación están no solamente como como han vivido pues esos estudios contigo sino cómo les está sirviendo a ellas el inglés por ejemplo pero yo quería comenzar hablando pues de esos cursos intensivos que haces en verano que además fue el punto de unión con ellas sí 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 bueno aquí mis chicas que como acabo de decir son medio mías las conocí un verano que dos semanas antes llegaron con las dos plazas últimas que quedaban y bueno desde ese día están en mi vida han venido muchos años conmigo a irlanda y no sólo eso sino que forman parte de mi vida es verdad que tienen un nivel muy bajo muy bajo son súper trabajadores súper trabajadoras y entusiastas de cualquier cosa que hacen y recuerdo por las noches es ponernos a allí en la cocina de la residencia de la universidad ponernos a hacer deberes y y explicarles cosas y empezaron a avanzar por primera vez tenéis un nivel bajito y nos hallamos prácticamente o sea nada y yo y lanzasteis a la aventura de era muy pequeñas hace casi diez años sí claro sí 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 y allí me llegaron estas dos niñas preciosas iguales que nunca pensé que las diferenciaría y y nada empezamos a trabajar se ilusionaron muchísimo con el con el idioma y a partir de ahí pues ya empezaron a venir a la academia hicieron cursos b1 b2 c1 y y bueno y se quedaron en mi vida para siempre aquí bien pues bueno yo voy a empezar a contar a preguntaros no por una parte me interesa mucho que con 12 años os va a ir por primera vez pero he dicho en nuestro nivel era bajo si no iba a ser la academia como conocisteis pues por por un amigo que ese año también fue a irlanda pues nos animamos no lo dijo y nuestro padre dijo pues vamos a intentarlo y y para adelante sí fue un poco para ver cómo nos desenvolvíamos y a estar fuera de casa a ver cómo cómo puedes trabajar sin estar con tu familia y todo eso es que al final vuestros padres tenían el punto de mira abierto de decir pues yo quiero que que mis chicas no que se vayan fuera y que vean abrir la mente y ver mundo claro aprender idiomas claro y saber estar tú solo contigo mismo que que es muy importante la verdad fíjate no te parece bueno impresionante maricar totalmente que unos padres así les digan tenéis que estar sola tenéis que deseenvolverse que nosotros no estemos bueno y luego confiar por supuesto sí porque no nos conocíamos de nada recuerdo es que creo que fue el fin de semana anterior a irnos sí o sea fue pensado y hecho me dieron las dos plazas que necesitábamos y sí que es verdad que se unieron a mí durante todo el viaje y bueno y así llegamos llevamos muchos años ya bueno yo es que tengo que decir que con maricarmen o sea desde un principio fue como como una segunda madre fija si lo digo al principio de decir nos vamos solas pero para todas las personas o sea es que maricarmen lo que haga falta si va a estar ahí se lo puedes contar como si fuera una más y es que en todo momento se estuvo preocupando de nosotros y vamos fue por eso nos unimos tanto porque fue fue de verdad increíble y repitieron muchos años y luego repitieron cuatro años cuatro alumnas de la academia y luego como te digo estuvimos cuatro años comemos los miércoles y hablamos todos los días imagínate pero son cosas que siempre contamos y a lo mejor puede parecer que nosotros lo contamos porque bueno pues vamos a hablar en positivo hoy vienen ellas y lo cuentan que pasaron de no ser alumnas desde pequeñitas sino de decirle mira pues van a hacer este pues la típica inversión que hacéis en verano el viaje no en el cual pues aprovecháis para para poner en práctica todo lo que sabéis y vosotros aprovechasteis para decir bueno pues ahora queremos estudiar más a partir de ahí empezamos a ir a su academia y genial la verdad sí o sea nos desarrollamos muchísimo en el inglés de hecho empezamos a sacarnos títulos primero empezamos con el b1 después el b2 ahora queremos sacarnos el c1 también y sobre todo en irlanda es que fue fueron yo lo recuerdo como los años más felices de nuestra vida de nuestra de nuestra adolescencia y así sí y ya lo que aprendimos fue muchísimo a abrir nuestra mente a estar fuera de casa hacernos independientes hacer muchas horas de inglés porque sobre todo allí estudiamos muchas horas de inglés todas las de la mañana muchas horas pero algo práctico algo que te gusta aprender así que no es ese sin carcos de libros sí 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 disfrutas aprendiendo disfrutes aprendiendo y también haces trabajos y las profesas y son muy majos y si te enseñan muchas cosas sobre todo hablar que al final y al cabo es lo más importante la comunicación en inglés fíjate claro lo contamos siempre maricarme siempre dice que aprender un idioma sobre todo lo que más ganas es en confianza creo que es una frase que os define muy bien y vosotras pues lo estáis relatando y luego allí por ejemplo ya fue la experiencia de poder practicar el inglés en sí porque estábamos con italianos con portugueses y claro tú tienes que haber coger y hablar allí en inglés no no tienes otra y con nuestra edad pues tiene ganas de conocer gente de hacerte amigos y de hecho tenemos a una amiga y todavía no sé que es todavía en contacto con con gente italiana y de hecho nosotras no porque nos pilló con la pandemia y tal pero tenemos amiga lucía por ejemplo que se fueron a italia se fueron a italia este verano vinieron aquí y luego vinieron a elche muy guay fíjate la verdad es que me encanta que lo contéis porque me están dando mis ganas de de irme de viaje con contigo maricarmen porque sobre todo al final son la imagen de de lo que de lo que tú transmites en tu academia no hoy tenían que venir ellas pero vamos a hablar mira vamos a hablar de yo creo adentrarme en él en el curso no en como ese curso en el extranjero como pues mira ya tenemos el paquete de hecho me quedan pocas plazas ya este año van a cambiar un poco porque el año pasado fue después de pandemia y la verdad es que había un poco de descontrol entre comillas porque no seguían la pauta que habíamos visto antes de pandemia así que es verdad que hubo mucho cobi del verano pasado y allí los profesores no podían trabajar y tal y bueno se se desordenó un poco para lo ordenada que yo soy entonces bueno estuve en irlanda hace poco organizando ya se está viéndolo todo sí sí y bueno el programa está todo todo ya organizado este año en vez de ir cinco días a clase vamos a ir solo cuatro días a clase vamos es que parece que yo también voy como yo lo hago todo con ellos es como que yo también voy a que yo menos ir a clase lo hago todo lo demás entonces vamos a ir lunes martes jueves viernes a clase miércoles no hay más actividades de ocio y de tiempo libre de actividades a lo mejor que necesita más tiempo para ir que no sólo la hora de mediodía sino que estamos el día entero entonces sí que es verdad que la directora me ha dicho que le haga una lista de las cosas que me parecen más interesantes y en semana santa tendremos el programa ya definido pero bueno hemos conseguido que cambien pues también un poco el tema de la alimentación que el año pasado también está un poco descontrolado a ver mi ventaja en este programa es que yo tengo un contacto directo con la directora y ella confía en mí y yo lo veo desde este lado y ella lo ve desde ese entonces sí que entre las dos pues hacemos ahí un juego y yo le puedo decir lo que es bueno lo que veo que mis alumnos disfrutan más menos si la comida mejor porque ya no come allí pero yo sí entonces pues sí que a mí me importa ya siempre está pendiente de todos llegamos allí es una madre más para todos llegamos allí vamos lo que nos haga falta a maricarmen sabe los gustos de ahí incluso de las comidas de todos mirando a ver digo uy tú te comes eso en casa a lo mejor el plato lleno de brócoli tú te comes eso en casa no pero aquí sí a para que come come o veo patatas con pasta con no sé que un mucho hidrato por ahí vamos a ver si te comes otra cosa en fin pero bueno yo lo hago pues sí pero en la comida en las clases está pendiente de que estemos a gusto con toda la confianza estemos aprendiendo de que no les he pagado para que hables pero es bueno que vengan ellas a contar la experiencia porque al final un viaje como ese tiene que ser un viaje en confianza sí sí a mí los padres me dicen no si vas tú sí sí por otro día un papá me decía que no me conocía dice no no pero me ha dicho la mamá de otros niños son mellizos también le había hablado de mí entonces ya como que les daba confianza es verdad que yo voy allí de allí no me muevo o sea sí es que yo podría hacer muchas cosas podría irme yo tengo amigos o podría hacer cosas fuera de la universidad pero que yo voy allí a estar con ellos hasta con ella más disfruta con ellos o sea si hay que subir al pico más alto subo si bailamos bailamos y o sea lo que haga falta sea me guste más o menos yo lo disfruto siempre y luego pues estas cosas que te quedan a lo largo de los años en ellas ellas pues son muy especiales para mí y eso ha sido pues nada pero además que en verdad o sea yo recuerdo por ejemplo un año que las italianas no con las amigas que nos hacíamos allí hablando en inglés nos decían es que nuestra monitora se va y pasa o no nos presta atención y nosotros con maricarmen o sea encantadas sí a lo mejor tocaba el cumpleaños de alguno del grupo ella montaba fiestas de 15 años allí como no compraba chuches palomitas o sea sí maricarmen al final es una más o sea sí y como no soy su madre repito hombre tienes todo lo bueno claro claro puedo llegar a decir cosas y ellos me pueden contar a mí cosas que a su madre no le contarían claro o si no quiero por favor tampoco decir pero pero entenderme si se coge mucha confianza y faltaría más mía voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa pero volvemos enseguida que nos sigan contando porque yo estoy por apuntarme al curso bueno pues seguimos en queridos docentes estábamos hablando de la importancia del inglés pero sobre todo de hacer una inversión no de esto de irse al extranjero a hacer un curso intensivo porque no solamente para hacer el curso sino para darte cuenta de lo que has aprendido para darte cuenta de lo que has aprendido hoy estamos con con eifel idiomas pero sobre todo yo baricarmen es que hoy estoy con tus chicas no pero si yo encantada de que estés con ellas pues yo estoy con tus chicas porque además desde que han empezado a contar que te conocieron con 12 años porque alguien les había dicho que realizabas esos viajes al extranjero la última semana sea se apuntan al viaje se van contigo y claro yo quiero preguntaros que qué pasa porque claro no habéis estudiado con con maricarmen bueno no habéis estudiado con maricarmen no no habíais estudiado de extracolar inglés nunca nunca por lo que veo nunca y cuando os vais allí llegamos sin tener nada de idea del inglés no sabíamos decir ni hola o sea fíjate a todo esto venís de cursar inglés en la educación en el colegio no se aprende realmente el inglés mucha gramática sin mucha gramática muchos ejercicios pero el hablar el expresarte cuando vais allí decir bueno si nosotros nos vamos que nos hace mucha ilusión irnos de viaje si nos fuimos y la verdad que allí aprendimos a desenvolvernos y bueno junto con su ayuda porque si no como las viste maricarme a verlas perdido prendieron me sorprendieron pero igual que me sorprendió su bajo nivel me sorprendió su capacidad de trabajo fíjate entonces como he dicho antes por las noches nos sentamos en la cocina porque había que hacer todas las noches un diario y entonces nos sentábamos en la cocina ellas habían hecho yo los corregía a partir de ahí yo tampoco me quería meter mucho porque tampoco eran alumnas mía pero claro tampoco quería dejarlas dejarlas así porque claro yo tampoco me puedo poner allí a dar clase como tal pero bueno ellas tenían mucho interés y sí que es verdad que a raíz de ahí pues empezaron a tener esa motivación que les faltaba de que no entiendo empezaron a entender a poderse comunicar y bueno y así pues año tras año avanzaron muchísimo y hoy en día a raíz de ahí de ese viaje nos dimos cuenta de que era súper importante en inglés y bueno nos apuntamos a su academia y ya empezamos a aprender un montón y ya vinieron cada año de hecho o sea trabajando nos pusimos al final en un año y medio o así al nivel de de gente que es que son muy trabajadoras muy trabajadoras muy constantes en un año y medio fíjate ahora sí que me sorprende todavía pero en ese primer viaje al final los pudiste relacionar con la gente mantener una conversación sí claro 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 mucho 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 claro también éramos más pequeñitas y no no fue lo mismo irnos con el primer año que al final ya el segundo y el tercero que lo disfrutamos o sea ahí ya sabíamos inglés ahí ya bueno aprendimos muchísimo en la academia sobre todo y ya nos pudimos desenvolver y hablar con con la gente tranquilamente es que la gente tiene que pensar en la inversión sí es la palabra de hoy vamos a aprender la palabra inversión es que la inversión es lo que te hace todo lo que te crees que no sabes si lo sabes y avanzar 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 es decir que sin esa sin ese viaje vosotras que lo que lo que lo que estáis aquí para certificarlo y maricarmen para para contar cómo son no se encontraría no con nos daríais de bruces con la necesidad del idioma sí sí para ellas fue un punto de partida sí sí una casilla de salida para eso sabes ya porque mucha gente piensa bueno pues es que vas a la academia aprendes inglés claro que sí pero en el momento en el que tú te ves en un país tú solo sin tu familia sin tus padres y tienes que desenvolverte y ahí es cuando realmente tú pues pues sacar lo que has aprendido en la academia y empiezas a hablar inglés y ahí es cuando te das cuenta tú de de todo el proceso de lo importante que es realmente que al final sería casi necesario no es tener que que es al extranjero sí 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 para poder tantear qué es lo que has aprendido de sí de hecho es este año en la carrera nos hemos dado cuenta de que es imprescindible o sea nosotras estamos estudiando enfermería el primer año y todos los artículos sanitarios las investigaciones todo en inglés todo en inglés a todo entonces para vuestra claro para vuestra carrera no estudios universitarios claro y luego nos gustaría por ejemplo irnos del asmus que es una experiencia increíble y es que te piden el inglés y si tú no tienes el inglés pues no te puedes ir y y bueno pues son unas becas que da el estado que la verdad es que es increíble poder irte a otro país a hablar en inglés y y poder estar allí estudiando bueno y vuestra carrera que que habéis elegido vuestro grado bueno esto de carrera es muy antiguo ya miriam ya son grandes vuestro vuestro grado que es medicina como he dicho también el trabajo está afuera muchísima gente se va afuera afortunadamente o desgraciadamente según se vea no porque hemos tenido han pasado alumnas por aquí que lo que querían era trabajar fuera porque se quieren ir a vivir fuera en vuestra opción y la dispensado la suya no pero a mí sí que me gustaría a lo mejor irme fuera a trabajar unos años sí mariana pero como ellas no van a ningún sitio solas pero lo habéis decidido vosotras no sí sí nos gusta a la que guay no poder tener una compañera para todo es como tener un tú pero en otras sí además es que nos complementamos mucho y y es increíble nada que ver una y la otra pero sí que están estando lo mismo se cumplen en todos los gustos la carrera todo eso sí además hemos hablado de que estáis en la enfermería pero vuestro punto de mira no es la enfermería no queremos estudiar medicina es decir que habéis empezado por la enfermería para ir conociendo para llegar a la para llegar a la medicina y hombre por supuesto hombre con lo que ha contado a maricarmen que soy muy trabajadora muy trabajadora en la medicina requiere eso no sí sí totalmente en cuántos años de estudios son porque pues son seis y luego ya te especializas y son cuatro más o cinco más depende muchísimo tienen años bueno años para mí para disfrutar contigo porque además quién es la que se fue a ayudarle el año pasado a maricar bueno bueno pues cuéntanos maría cómo fuese a pues fue increíble la verdad yo siempre se lo había dicho que algún año quería irme con ella para verlo desde el otro lado no y fue súper guay poder ver a los niños no me sentía reflejada en ellos esa ilusión porque al final ella también también transmitió ilusión y claro a ver yo tenía que elegir aún ya sabes que paula entonces pues no cabía una persona desconocida tenía que ser una persona que hubiera vivido porque esto por mucho que lo cuentes hay que vivirlo vale yo tengo gente de confianza muchísima pero para mí era importante una persona que lo hubiera vivido entonces maría era la persona que había vivido conmigo durante cuatro años cuatro años día a día habíamos ido además a varias universidades porque si estuvimos en trinity un año y luego estuvimos en luce de varios años entonces bueno ella era la persona que me podía entender en todo y podía participar de todos porque lo sabía de primera mano que bueno entonces fue muy chulo muy chulo sí está deseando volver a ir siempre volveremos volveremos además nosotras tres volveremos sí sí ahora estáis ya con los preparativos de los de este verano sí claro ya tenemos los vuelos ya tenemos más de la mitad de las plazas compradas ya y bueno pues quedará poquito claro claro bueno hasta junio no nos vamos el problema de este año es que los vuelos están muy caros no solamente para ello ya no para todo para todo para todo entonces claro estamos intentando que la gente que se lo está pensando pues que compre el vuelo cuanto antes porque te puedo decir que están casi al doble de esta fecha el año pasado el año pasado el año pasado porque lo estuve viendo con la chica de la agencia el otro día la misma fecha un vuelo del año pasado este está 70% más caro que estés acostumbrados son muchos años si trabajas con la agencia sabes sí sí pero el señor rayaner sabe que volamos todos en julio irlanda entonces dispara y luego que si son menores claro eso también es importante este año el grupo bueno hay de todo el año pasado sí que es verdad que fueron más mayores y este año hay un poco de todo pero hay menores quiero decir menos de 16 rayaneros considera menores no se puede comprar un vuelo a un menor de forma individual hay que hay que esperar uno de 16 para comprar los vuelos luego si compras un vuelo vale un precio pero si compras cinco vuelos ya se dispara porque yo a veces digo jolín digo el padre cuando vea se mete en la página de rayaner como me meto yo casi a diario y ve pero claro luego hay que asociarlo a un grupo en fin que todo esto no es una cosa que debería ser al contrario cuando compras en grupo deberían de hacer un precio mejor no 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 por eso tienen dinero los que tienen porque piensan mucho y lo hacen así pero bueno contenta la verdad es que contenta porque en febrero ya tenía estamos en febrero y tengo 20 plazas ya ocupadas entonces para mí eso es importante volvéis ir a la misma universidad con la que estabas tramitando sí sí tengo un viaje en verano a escocia cuando vuelva de irlanda me voy a escocia para el siguiente año a hacer las dos cosas hacer irlanda y escocia si pero en escocia habéis estado ya o va a ser el primer año voy voy a ver la escuela si a ver la escuela las actividades porque yo tengo que ir yo a verlo ella siempre lo de todo a mí no me lo pueden contar entonces voy a ir mientras está allí el programa en activo entonces voy a ver cómo son las clases cómo son las actividades cómo desarrollan todo diferentes empresas que hay allí y entonces ya me decido por una para el año siguiente pero tenías ya pensado el tema de escocia ya tenéis ahí rondando y quería saber el camino en escocia sí 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 claro hay que dar más que el año que viene seguramente podamos hablar tendremos las dos cosas claro porque ten en cuenta que ellas por ejemplo repitieron cuatro veces pero hay padres que te dicen no si para ir al mismo sitio no aunque cada experiencia es totalmente diferente porque tú no eres lo mismo si este año que el año siguiente en esas edades me refiero yo soy la misma que la gente nueva también claro entonces gente nueva allí gente nueva como compañeros o sea entonces sí que es verdad pues bueno que vamos a abrir campo y como yo nunca paro de pensar pues nos vamos pero claro también querrán conocer otro país claro normal pues por eso entonces nada vuelvo y a los dos días me voy a escocia y vamos a tener que contar la experiencia de escocia sí y programamos sí es muy chulo yo estado es muy chulo bueno irlanda bueno pero irlanda irlanda es que nos atrapa a todos los que vamos sí sí irlanda es que hemos estado hablando de todo lo que aprendemos el inglés y todo eso pero no hemos hablado de las actividades que también hicimos y bueno irlanda es que fue espectacular o sea la cultura los acantilados los lagos el fénix parque vimos tiergos también si los paisajes de allí es 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 único de verdad y ella además siempre intenta buscar actividades que nos gusten a nosotros no es la típica a lo mejor profesora que se va a museos o se va no ella hace actividades super guays exacto actividades que tengan que ver con la la que corresponde y luego con la cultura tradición yo creo que cuando se va de un idioma pues tenemos que aprender la cultura de allí entonces pues lo que toque son actividades todos los días y todas las noches y cuando no tenemos país irlandés tenemos discoteca y cuando no tenemos mil cosas pero pasa muy bien la verdad no te he preguntado la edad más o menos yo la conozco pero para la gente que nos está viendo por si acaso le encaja de 11 a 18 que estén en el año de 18 pueden ir disfrutarlos y luego bueno ellos cuando lo cuentan tiene que ser maravilloso pues mira vamos a aprovechar que nosotra pequeña pausa y volvemos que nos quedan cosas que contar pues seguimos en día a día exactamente en queridos docentes pero mira yo voy a empezar porque aquí las cosas más bonitas siempre surgen en la publicidad lo siento mucho es así y está claro que estamos haciendo un programa que hablamos de docencia que hablamos de educación bueno de docencia suena muy a inocencia a veces también tratamos la inocencia e intentamos pues hablar cosas de enseñanza que seguramente en casa pues les surjan dudas o hayan tenido ganas de conocer más hoy estamos hablando sobre sobre idiomas pero sobre todo del inglés pero le decía maricarme estamos hablando de amor que el amor se tiene que poner en todo y ya no solamente con maricarme sino con las chicas también yo creo que estamos haciendo un programa para mí con mucho cariño y con mucho con mucho amor a en este caso a tu trabajo que es tu familia que es lo que tu padre te enseñó a hacer sí es que para mí no es un trabajo exacto es que para mí lo que yo aparte todo claro para mí lo que yo hago no es un trabajo es un disfrute es un compartir es tener este regalito que tengo aquí a mi clara a mi lado no todo eso a mí me llena de amor y como te he dicho en la publicidad siempre tengo a mí a mí gente que me que me apoya y me protege y hago todo siempre pensando en mi padre que fue mi pero es que tu padre empezó la academia y es que aquello yo desde el primer día que te conocía que yo me marco que en esos años cuando tu padre empieza una academia de idiomas cuando empieza lo hizo por por cariño por amor y por pasión no lo hizo por nada más él lo hizo todo por la misma razón que yo casi por amor al arte al amor al arte mira es que no sé si lo he contado mi hermana iba a carmelitas y me acuerdo que siempre decía hermana cuando me va porque daba un francés en carmelitas y me acuerdo que iba mi hermana se llevaba muchos años conmigo y decía hermana cuando puedo venir a a darles un ratito de inglés a los a las niñas eran solo niñas entonces o sea por amor al arte nosotros hemos trabajado mucho por amor al arte pero es que yo eso no lo pienso o sea que para mí no es un trabajo ya como te he dicho para mí es es un disfrute diario y nunca he pensado en horas en días en dinero es que la docencia tiene que ir por ahí yo para mí hay trabajos y trabajos pero hay una parte de vocación que hay en en profesiones en las que no se tiene que perder nunca y por ejemplo la docencia es así porque el docente no solamente está para enseñar no sino al final es el que transmite el amor el cariño y eso es lo que hace pues fíjate dos chicas que se van contigo porque quieren irse de viaje al extranjero y nosotras siempre lo repetimos ya nos sentimos muy afortunadas de poder haber sido sus alumnas y poder haberla conocido porque ella transmite amor a la hora de enseñar y es algo que hoy en día hay personas que carecen de ello y sobre todo marica no me transmite ilusión a ilusión en todo lo que hace y es que es que es eso y la ilusión es lo más importante lo más importante al final y al cabo para aprender y la curiosidad que tenéis vosotras por aprender si es lo que les hace ser tan trabajadoras claro claro por supuesto esto a que jugamos varios claro no juego yo sola que no estamos hablando solo de inglés no de la vida no de la vida de la vida lo que pasa que a veces el que más se te resiste es el que más tienes ganas de llevártelo a tu terreno yo el que llora en la puerta digo a por este es que tengo en mi cabeza acá ya son muchos años el que lloró en la puerta y luego fue uno de mis grandes alumnos varios o sea el que no quiere o no es que no me gusta es que no sé qué y al final vas buscando el caminito el caminito para ganártelo y para que le guste y para conseguir y luego son mayores y te dice si tú fuiste mi referente pues las semanas pasadas marica en el programa de queridos docente me viene muy bien relacionar lo hablábamos sobre la enseñanza de matemáticas y traje a profesores con esa ilusión porque claro la matemática son muy duras y muy duras y el cariño el mismo que le ponían y la forma de enseñar que hacían que si llegasen a enamorarse de la matemática y eso es lo que lo que venimos hablando y de cómo cambia un poco la visión de enseñar no como nos han enseñado un idioma en el colegio por ejemplo como y cómo se aprende pues yo siempre se lo digo al final se nace eso no con eso se nace y ella lo tiene a la hora de encima y además yo pienso que en inglés es un idioma que por ejemplo maricarmen en su en su academia en sus clases ella no lo da todo como en el cole tipo venga tenemos que aprender esto dramática dramática y todo eso ya intenta que que tengamos todos ratitos de speaking de hablar en inglés de interactuar entre nosotros pasarlo bien sí no sólo que bien trabajas por la tarde no no yo no trabajo por la tarde perdona yo después de 40 años dando clase yo me sigo preparando todo minuciosamente para que las clases sean divertidas sean amenas cambiamos muchas veces de actividad buscar recursos yo siempre estoy investigando siempre estoy yendo a cursos haciendo cosas y te quería contar lo que voy a hacer esta tarde venga cuéntame cuéntame lo que vas a hacer esta tarde bueno hoy es el pancake de el día del pancake exacto muy celebrado en el reino unido y hoy vamos a celebrarlo nosotros también hoy mañana mañana no deberíamos porque mañana es miércoles de ceniza hoy ellos celebran que mañana empieza la cuaresma ellos no tienen permitido permitido perdón no quiero decir permitido igual que aquí no se come carne o antiguamente lo que sea bueno pues la tradición era no comían huevo ni huevo ni caprichos que para mí es lo más importante de la capricho lo más importante de la de la cuaresma porque no comer carne y después comer las gambas no le veo gracia no pero ser más austero claro decir a mí que me cuesta que me cuesta resistirme al chocolate pues mira voy a estar 40 días sin comer chocolate yo lo he hecho muchas veces con mis cosas lo he hecho muchos años ahora ya no ahora ya me he hecho más hippie pero sí lo he hecho muchos años entonces el día la víspera del miércoles de ceniza ellos lo que hacen es celebrar el pancake day donde pues comen todos los pancakes que quieren le añaden ahí todo el chocolate y todo lo que les dé la gana a todos los juegos que a lo mejor lo habréis visto con la sartén con el pancake que tiene que dar la vuelta tienen que salir corriendo en el cole hay un montón de actividades y bueno eso nosotros lo vamos a hacer hoy mañana lo voy a celebrar hoy sí allí ya tengo preparado todas las las creperas todo ha estado toda la mañana cocinando hablando en inglés claro claro vamos a hacer la receta o sea vamos a explicar hemos hecho sarten citas con un pancake de papel donde ellos tienen que escribir la receta luego tienen que su pancake favorito luego se lo van a comer vemos la fruta los chocolates tal 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 los adornos bueno bueno ya veremos a ver cómo se nos da pero bueno es cultura entonces yo creo que y saber que mañana para ellos empieza y para nosotros también para quien quiera la cuaresma y que la tradición era pues comer el día antes todo lo que no se iban a comer en este en este tiempo fíjate pues yo no lo sabía es súper importante no lo había relacionado nunca ni tan siquiera con la cuaresma pensaba que era pues que como aquí los días como cuando hablamos de los días mundiales no del día internacional o el día mundial que era un día mundial como cualquier otro no y aprovechada pues para pues ese día anterior del ash wednesday que es mañana el miércoles de ceniza comer todo lo que quieras que a partir de aquí ya estar 40 días 40 días pues mira no estaría mal sin charla a todos esos carbohidratos que no nos vamos a comer y luego si yo a partir de ahora creo que voy a hacer lo de los carbohidratos sabes darme unos cuantos durante esos 40 días yo ya te digo nunca he entendido lo de no comer carne si puedes comer gambas claro entonces yo sí ya te digo en mi casa incluso paula cuando era pequeña cada uno elegía que no iba a comer durante todo este tiempo y les dabas a elegir sí claro cada uno lo que más le gustaba lo que más le gustaba dijo no porque mi hijo rebelde pero pero bueno los demás sí sí lo hacíamos lo hemos hecho muchos años qué chulada bueno a todo esto no te he preguntado qué tiene que hacer la gente que nos está viendo y que quiera apuntarse ese curso porque se pueden apuntar como ellas lo han hecho de fuera no tienen por qué ir a la academia hay gente que se cree que por no ser de la academia no puede venir sí por supuesto puede venir yo acojo a todos y encantadísima nada pues llámame por teléfono que me busquen en instagram en facebook en redes cualquiera que pasen por la academia o sea sin ningún problema estoy disponible para todo el mundo bueno y antes de terminar quería preguntarte porque ya que las tengo aquí también han dicho que se han sacado varios títulos y vamos a hablar pues de se ha dicho el c1 porque yo me pierdo con los colores y los el c1 se lo dejaron a medias sí sí pues eso es tan importante ese es el que el que tienen que darle tienen que claro ahí es donde se diferencia a ver el b1 tiene todo el mundo vale el b2 casi casi a todos entonces ahora si te quieres diferenciar del resto tienes que tener c1 si quieres ese puntito en la oposición en diferenciarte simplemente el otro día de hecho lo comentábamos que este año queremos sacarnoslo porque no los tenemos que dejar a medias por otros estudios pero este año queremos retomar sí porque como os metáis ya más adelante de la medicina no 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 tienen que hacer ellas ya saben ellas cuándo tienen que hacerlo y el nivel que tienen que tener todos los docentes cuáles los profes que tienen que depositar para el 2026 tienen que tener c1 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 los dos ahora en febrero hemos examinado creo que han sido 89 en enero examinamos no me acuerdo en enero hemos hecho sesión de examen oficial en enero febrero vamos a hacer abril vamos a hacer junio vamos a hacer agosto pues yo creo que tendremos que tener un queridos docentes para hablar de de esa es el 2026 está aquí claro claro no no si hay desesperación por titulación pero claro hay que certificar hay que dedicarle tiempo lo que pasa que nosotros como hemos comentado muchas veces hacemos cursos cortos porque sabemos que el adulto tiene ayer una chica me llamó dice que vivo en san vicente claro entonces pues sí que es verdad lo concentramos en un día a la semana dos horas ya pensamos en el estudiante cómo hacerlo para que les sea más cómodo y más fácil pero muy bien ya te digo que tenemos mucha demanda de adultos de hecho tenemos una academia solo para adultos y desde pequeñito ayer no les va a costar sino claro si ellas es que se pongan en un rato pero nunca es tarde para el inglés hoy quiero darles un mensaje nunca 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 pero sí que te digo de verdad que el adulto si no tiene una fecha y no tiene un objetivo abandona si verdad sí porque surgen otras cosas y al final pues le dedicamos a todo y y como para ti normalmente eres el último pues lo dejas pero si te lo puedes poner como a mí no me hace falta por ejemplo el c1 no lo tengo pero no me hace falta que yo crea de momento y de momento pero sí que me lo puedo marcar como el año que viene me quiero presentar a c1 lo quiero tener para tenerlo y eso me va a poner las pilas para tener una fecha y ponerme con el inglés no es que además cuando estás en clase y estás tocando las cuatro destrezas y entonces estás hacer las prácticas de examen porque nosotros tenemos nuestro material propio nosotros tenemos un libro hecho por nosotros de cada uno de los niveles entonces tú estás en clase tus compañeros están haciendo a ver qué sacas que no sacas sabes o sea la rivalidad hacemos los los mock exams que son los exámenes de como real el día de examen para controlar el tiempo entonces bueno para verte a ti mismo tu evolución en fin la verdad es que en eso estamos bastante avanzando bastante y tenemos mucha demanda y de gente que viene de lejos pues ese va a ser nuestro próximo queridos docentes pero y oye qué placer bueno nos ha rejuvenecido ellas son mis mellis y todo el mundo las conoce en la academia tengo ellas son de fotitos y tal quién son y ella ya todos mis alumnos saben pero tienes dos hijas yo sí tengo dos hijas más pero de verdad muchos de mis niños se creen que tengo estas no me dieron malas noches no me dieron malas noches todo lo que me han traído son recompensas sólo me dieron cosas buenas oye pues encantadísima que hayáis venido y bonara igual abusamos de vosotras sabes de vuestra confianza y algún día que otros pediremos que vengáis a acompañar a maricarmen si os parece claro que sí lo habéis hecho genialmente bien maricarmen muchas gracias gracias a ti miriam nada faltaría más bueno mañana estaremos allí en la academia ya contaremos porque un besito a toda la gente que nos sigue que nos ve y ya saben que bueno si quieren aprender inglés nunca es tarde es el momento y bueno lo han contado ayer mejor que yo así es que un beso muy grande nos vemos mañana aquí en tele elche en día a día